Señor, ¿qué desea? Vengo por el aviso del diario, aquí venden un corazón prefabricado El mío siempre anda enamorado, luego vive atorondrado cuando alguien lo ha dejado Por eso he decidido permutarlo, y si el suyo está más caro, lo que resta se lo pago Para evitar un triste amor ¿Por qué llorar? Un triste amor Total, la vida es siempre igual ¿Por qué llorar? Dice el refrán Un amor viene Otro se va Vengo por el aviso del diario, aquí venden un corazón prefabricado Yo vine aquí, señor, y diritero, por un corazón de acero Si lo tiene, me lo llevo Para olvidar mi triste ayer ¿Por qué llorar? Un triste amor Total, la vida es siempre igual ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Dice el refrán Un amor viene Otro se va Y vine por el aviso del diario Pero llegué, pero llegué muy tarde Ya lo comprado ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Gracias por ver el video.